la nueva realidad se convierte en un buen momento una buena oportunidad para fortalecer la marca personal y para ello existe una metodología vamos a hablar de este tema con el comunicador césar giraldo ya estar con la bienvenida empezamos hablando de cuál es el punto de partida para fortalecer la marca personal en medio de tanta confusión como la que va ahí gracias por esta invitación mire yo le quiero presentar a andrés andrés es una persona que está con la cabeza baja porque está confundido en esta época de pandemia y la verdad lo que queremos ayudarle en este momento a tantas personas que tienen dificultades es a que suban la cabeza y entiendan que pueden generar un cambio en sus vidas si su marca personal se fortalece y cómo lo hacemos teniendo muy claro que andrés tiene una experiencia que se ha convertido en un experto en algo especial y que tiene toda la posibilidad de crecer de fortalecerse de montar su propia marca personal al servicio de los demás y entendiendo que esta es la mejor manera de construir un futuro sólido fortaleciendo su marca personal césar entonces cuéntanos cómo puede probar un emprendedor lo que debe hacer con su marca personal lo que tendremos que decir claramente de cómo probar la marca personal es creando el producto mínimo viable que siempre se ha hablado de esto en innovación y es hacer un prototipo si lo que vas a convertirte es un experto en algo especial recuerden que estamos hablando de andrés pues cree un prototipo pequeño un producto o un servicio y ensállelo siempre en innovación nos dicen que debemos de ensayar rápido y a menor costo para que para poder ir evolucionando el producto o evolucionando el servicio y construir esa marca personal hay que preguntarle a andrés de qué es un experto qué es lo que durante toda su vida ha hecho y se siente orgulloso y ahorita le vamos a decir una clave fundamental que lo que pretende es que andrés fortalezca su marca personal César y para cumplir esas metas que me he propuesto debo elegir un mentor elegir un mentor pues la verdad es que sí ese sería el ideal lograr encontrar una persona que sea experta en el sector que sea experta en lo que estamos trabajando y que podamos decirle vení ayudame un poco esta es mi idea este es mi proyecto este es mi emprendimiento esta es la construcción de marca personal que yo quiero me puedes ayudar eso sería importantísimo porque ganamos mucho tiempo ese mentor seguramente tiene una experiencia y lo podemos hacer pero como es seis veces difícil encontrar un mentor pues busquemos referentes empecemos a buscar en el sector cuál es el líder cuál es esa marca personal que admiramos y empezamos a encontrar sus atributos y a partir de eso no perdiendo nuestra autenticidad empezamos a construir nuestra propia marca empezamos a construir nuestro propio desarrollo para así potenciarnos y empezar a salir de todos estos momentos tan difíciles donde estamos en confusión y logramos entender que fortaleciendo nuestra marca personal podemos lograr el éxito bueno césar y después de todo esto cómo logramos encontrar un diferenciador pues tal vez esta es la clave fundamental cuál es tu pasión mire tomemos a andrés estábamos hablando de él durante toda esta entrevista y andrés tiene que hacer algo en su vida que lo desarrolla con toda la pasión que no le importa el tiempo que le dedique y que al final todo el mundo admira lo que andrés hace porque le mete la ficha como decimos lo hace con gusto lo hace con calidad entonces la pregunta para la persona que nos esté viendo en este momento cuál es tu pasión a qué te quisieras dedicar el resto de tu vida encuentra esa pasión y al hacerlo empiezas a fortalecerte a capacitarte para que esa pasión se convierta en tu trabajo en el éxito y lo más importante pensar a quién le puedes quitar un dolor a quién le puedes ayudar con ese producto o ese servicio que tu marca personal puede satisfacer encontrar tu pasión es la clave bueno césar entonces seguimos al pie de la letra todas las indicaciones y ya encontramos cuál es la propuesta de valor y ahora qué hacemos cuál es el paso siguiente andrés ya encontró su pasión andrés ya sabe para qué es bueno ya buscó su experiencia lo que había estudiado lo que había practicado y entendió que esa es su pasión ahora qué tiene que ser andrés levantar la cara mirar la cámara y empezar a comunicar ¿por qué? porque no hacemos nada teniendo una marca personal muy fuerte si los otros no la conocen entonces a crear tu sitio web a fortalecer tus redes sociales a aumentar tu red de amigos de conocidos para que conozcan de verdad lo que estás haciendo a comunicar aprender a hablar en público a fortalecer tu expresión tu imagen tu reputación todo esto para lograr que andrés pueda cumplir su sueño en resumen si andrés encuentra cuál es su pasión desarrolla su marca personal y la empieza a comunicar va a lograr sus objetivos rápidamente en esta pandemia yo creo que es el momento de despertar digamos que ya esa inquietud tiene que salir adelante esa pasividad que nos enfrentó la pandemia hay que dejarla a un lado y decir que sí es posible hacer que tu marca personal fortalezca de verdad tus sueños pues César la verdad que es muy bello saber que la pasión es el motor que mueve todo muchísimas gracias por estas claves para fortalecer la marca personal preciso en este tiempo que tanto lo necesitamos esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción gracias por ver el video Gracias.